Presentamos 24 horas al día El sistema frontal en la zona centro-norte del país, en la región de Coquimbo, se declaró alerta amarilla mientras Santiago, el intendente metropolitano, pidió tranquilidad ante las lluvias El canciller chileno, Heraldo Muñoz, recomendó prudencia ante la acción de Bolivia de enviar fuerzas de élite a la frontera con Chile para controlar el contrabando Evo Morales señaló además que envió una carta al Papa para interceder ante la detención de Bolivia Este sábado a la medianoche hay que atrasar una hora los relojes en Chile ¿Cómo enfrentar este nuevo uso horario y no tener problemas de sueño? Más adelante les entregamos recomendaciones ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Ante las inminentes lluvias en los próximos días que ya se están dejando sentir en algunos sectores del centro de Santiago El intendente Claudio Rego y la ONEMI calificaron como un error la alerta entregada por empresa Aguas Andinas sobre posibles cortes de agua Sí, Dani está ahí, tiene más detalles Dani, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes El intendente reaccionó a este comunicado entregado por Aguas Andinas a través de su cuenta en la red social de Twitter en el cual señalaba textualmente, y les leo este párrafo que ha generado la polémica entre la autoridad de emergencia, ¿no? la Oficina Nacional de Emergencias y la empresa Aguas Andinas que dice, Aguas Andinas enfatiza que tanto su servicio como sus plantas de producción de agua potable están operando con total normalidad sin embargo, si el pronóstico se confirma el jueves podría enfrentar eventos de turbidad extrema en el río Maipo que tiene potencial de afectar la producción de agua potable el comunicado que parte su encabezado señalando la empresa se encuentra en estado de alerta temprana preventiva un texto que no fue indiferente para el intendente de la región metropolitana Claudio Rego quien señaló que sobrealarmar a la población no es conveniente y no es tampoco materia de la empresa dictar alertas preventivas eso lo señala la autoridad competente y no la empresa de aguas andinas sobre el pronóstico del tiempo el intendente fue enfático y reiteró que las condiciones climáticas que se avecinan para estos días en la región metropolitana no debiesen afectar el río Maipo por ende no debiesen haber eventos de turbidad porque la isoterma es favorable para este pronóstico es decir, que va a llover en los lugares donde tiene que llover y nevar en los lugares donde tiene que nevar por lo que no habrá problemas de deslizamientos de tierra en la turbidad del río Maipo que pudiesen enfrentar ciertos cortes en los cuales llaman aguas andinas a tener precaución a sus clientes incluso si uno puede desprender de ese texto es básicamente un buen chileno que junten agua porque se podría cortar el suministro es por eso que el intendente reaccionó a estas palabras escuchemos sus declaraciones no corresponde que una empresa asuma el rol de la autoridad de emergencia y tampoco de la dirección meteorológica de Chile es la ONEMI y es la intendencia metropolitana la que puede hacer llamados de alerta respecto de las condiciones meteorológicas y en este caso creemos que el comunicado que ha hecho Agua Andina ayer ha ido mucho más allá de solamente advertir un protocolo interno y ha generado una alarma injustificada en la población hablando de antecedentes que no son los antecedentes oficiales que ha entregado la dirección meteorológica de Chile El llamado confiere a las instituciones a cargo de esta emergencia son parte de las palabras del intendente Claudio Rego respecto a la necesidad o no de juntar agua de cara a este frente de mal tiempo que va a pasar por la región metropolitana a partir de mañana con mayor intensidad aunque hasta ahora ya chispea sobre Santiago en gran parte aquí del centro de la capital pero que mañana va a vivir, cierto, su mayor índice de agua caída durante la tarde del día jueves y se va a extender durante la jornada de día viernes ¿Cómo se prepara la ciudad? ¿Cuáles son los trabajos que están llevando adelante para atender a los 36 puntos críticos que tiene la región metropolitana y que van a generar problemas en el tránsito durante estos días y también en el desplazamiento de las personas incluso con afectaciones de viviendas donde el agua podría ingresar a alguna de ellas hay trabajos de retiro de escombros en los sumideros de agua mantener las alcantarías disponibles revisemos parte de este plan invierno que está llevando adelante la ONEMI y también el servicio metropolitano ¿Cómo se prepara la infraestructura de la ciudad? de esta ciudad tan frágil pareciera que al momento de una lluvia se paraliza en gran parte por los problemas que genera el agua caída a prepararse para un sistema que va a traer precipitaciones no de manera significativa pero si hay una precipitación importante que va a comenzar el día de hoy en la tarde aproximadamente con 5 milímetros y se va a prolongar hasta las primeras horas de la mañana del día viernes hemos detectado estos 36 puntos que hemos denominado críticos entre las quebradas, los cauces y los puntos bajos de la ciudad donde es posible tener algún nivel de inconveniente en los desplazamientos, en anegamientos, etc. Hay tal información entonces respecto a cómo se prepara la ciudad para esta lluvia que ya comienza a sentirse con mayor intensidad a esta hora en el centro de Santiago cae bastante agua aquí cerca del parque Oji donde nosotros nos encontramos donde se hizo esta revisión inspectiva de los alcantarillados por parte de la Intendencia Metropolitana a cargo del Servio también para mantener todo ojalá en óptimas condiciones y así evitar que estos 36 puntos críticos se transformen en un dolor de cabeza para los ciudadanos, para los santiaguinos uno de ellos es el sector de Barón de Juras Reales en la comuna de Conchalí donde se está desarrollando una obra de importante envergadura un colector de aguas lluvias que pretende terminar los duros inviernos que viven los vecinos de la comuna de Conchalí que ven cómo el agua ingresa a sus viviendas durante todos los inviernos sin distensión sea una gran cantidad de agua o poca debido a los desniveles que han quedado con la construcción de pavimentos en calles grandes aledañas que han obligado a algunos de ellos a modificar incluso la estructura de sus viviendas elevando las puertas de acceso poniendo ahí muros de concreto para que las puertas sean incluso más pequeñas espero que así no ingrese el agua a ellas los clásicos sacos de acerrín que de alguna manera mitigan el ingreso del agua a las viviendas parte de este trabajo que realizan los vecinos en conjunto con la autoridad a la espera que las obras de este colector que van a estar disponibles el año 2018 den una solución definitiva revisemos cómo se preparan ahí los vecinos de la comuna de Conchalí a la espera de estas lluvias que se avecina para que puedan apalear un poco el tema del agua y conjuntamente con ellos que bueno generalmente también ponen una unidad móvil en el cual están con bombas con bombas de agua que se ha dado digamos en el tiempo que los ayudan un poco a mitigar un poco el agua que se les entra a los vecinos acá y que es bastante digamos especialmente aquí en Roma o sea en Viena y Carlos Pano en donde está el foco más grande digamos con el tema de la inundación La imagen de la lluvia que ya se deja sentir aquí en el centro de Santiago con una gran intensidad hace algunos minutos está cayendo bastante agua y es lo que se nos viene en el pronóstico durante los próximos días jueves y viernes el jueves por la tarde con mayor intensidad en el pronóstico que ha comunicado la dirección meteorológica de Chile a prepararse también el autocuidado es importante mantener las casas en buenas condiciones las canaletas todas disponibles para poder albergar el agua y que esta fluya y así evitar complicaciones en nuestros hogares Claro Dani son las medidas que se toman acá en la región metropolitana nos vamos hasta la región de Valparaíso donde se espera que durante la noche llegue este sistema frontal Sí, la preocupación de las autoridades puede ser el viento en la costa Marcelo Álvarez está allí adelante Marcelo y sobre todo lo que ha pasado tras los incendios como quedaron los cerros hay distintos focos de preocupación allá en Valparaíso adelante Exactamente aún no caen las primeras gotas de este sistema frontal acá en la región de Valparaíso había anunciado para la madrugada de mañana jueves sin embargo durante esta mañana la dirección meteorológica de la Armada principalmente adelantó el horario de la llegada del frente de mal tiempo a la región de Valparaíso a eso de las 22 23 horas comenzará a llover pese a que aquí en Viña del Mar en este minuto hay algo de sol aunque las nubes están avanzando muy fuertemente con mucha desde la zona norte hacia el sur de nuestro país desde allá está llegando precisamente el sistema frontal acá a Valparaíso y lo que se prevé básicamente son lluvias muy intensas a partir de la madrugada de mañana pero los chubascos la lluvia va a comenzar durante la noche de hoy miércoles una situación compleja principalmente en los cerros de Valparaíso muchos de ellos desnudos de la vegetación tras los incendios de enero pasado recordemos que el 2 de enero ahí en el sector de playa ancha puertas negras cuarto y quinto sector de playa ancha un incendio arrasó con más o menos 250 viviendas y ese es el punto de mayor preocupación para las autoridades el terreno está desnudo ya las lluvias del fin de semana pasado causaron estragos en las viviendas de los damnificados que están en ese lugar entonces la mayor preocupación de las autoridades está dada en ese sentido cuando llueve acá en Valparaíso no hay mayores problemas dicen las autoridades el problema es cuando llueve con viento la dirección meteorológica de la armada nos decía esta mañana que van a haber rachas de entre 40 a 45 nudos eso quiere decir entre 70 y 75 kilómetros por hora el punto que se va a sentir en la parte alta de Valparaíso y eso principalmente es lo que más preocupa la madrugada de mañana hasta el mediodía aproximadamente el viento se va a sentir con mucha fuerza y esa es la mayor preocupación que tienen las autoridades de emergencias de la ONEMI y principalmente respecto a cómo van a reaccionar los cerros porteños y cómo van a reaccionar las viviendas de emergencia las que están viviendo las 250 familias que resultaron damnificadas como decíamos en los incendios de enero pasado una situación compleja se adelanta el sistema frontal que va a afectar principalmente a la cuarta región nos decía durante esta mañana el director del servicio meteorológico de la armada que van a caer cerca de 50 milímetros de agua cuando lo normal en el año en esa zona son cerca de 75 entonces va a caer más de la mitad más de la mitad del agua que cae en un año en una sola jornada escuchemos periodos muy concentrada la precipitación entre las 2 6 de la mañana estoy hablando digamos de la madrugada del día jueves y secuencialmente un segundo periodo de lluvia intensa la tarde del día jueves y esta condición se va a extender hasta la madrugada del día viernes ahora también importante destacar que el viento fuerte asociado al paso de la banda frontal se inicia esta noche hay un periodo bastante intenso donde el viento de dirección general norte debiera ser entre 25 a 35 nubos y se esperan rachas hasta de 45 nubos o sea estamos hablando de intensidades de viento entre unos 60 hasta 80 kilómetros por hora acá en la costa del litoral central el viento porque el tema de las techumbres principalmente las viviendas con condiciones más precarias viviendas antiguas el tema de los sistemas eléctricos también que se ven perjudicados muchas veces el autocuidado que tenga la gente es indispensable a esto se asocia además el tema del follaje el tema con los tendidos eléctricos follajes cercanos a viviendas follajes a gran altura que estén con algunas ramas que puedan ocasionar daño claro escuchábamos la primera prueba la primera prueba el primer temporal la primera lluvia que sufrieron la semana pasada por eso los servicios de emergencia del municipio porteño ya están listos también tienen los albergues todo preparado para recibir a los damnificados en caso de que el viento y la lluvia de esta noche y de la jornada de mañana cause damnificados escuchemos como alcaldía estamos tomando todas las medidas necesarias para poder hacer de que este frente mal tiempo impacte lo menos posible a nuestra gente particularmente particularmente aquellos que sufrieron el incendio en 2017 esa es nuestra especial preocupación nuestros equipos se encuentran trabajando desde el día domingo con los vecinos ojo las casas de emergencia para que sepan están en muy mal estado nosotros hicimos ver durante meses al gobierno este tema casas que se llueven casas que tienen problemas vamos a requerir soluciones que van mucho más que simplemente forrar de plástico las casas en cuanto a la disponibilidad de albergues ya tenemos dos lugares habilitados que es el estadio Higgins que tiene capacidad para 40 personas y el tranque seco que igual tiene capacidad más o menos para 40 personas más y también vamos a habilitar un centro aquí en el plan de Valparaíso que va a ser una escuela estamos confirmando cual es la escuela que cumple con todos los requerimientos necesarios para que sea el albergue claro el llamado de las autoridades en las últimas horas antes que impacte el sistema frontal acá en Valparaíso a que aprovechen esta jornada desde que todavía no cae lluvia todavía no el agua no cae sobre Valparaíso a que aprovechen a limpiar las canaletas los desagües las alcantarillas que pudieran provocar problemas por la gran cantidad de agua 45 milímetros de agua van a caer en las próximas 24 horas sobre Valparaíso en el mar Gonzalo Estaremos atentos también a lo que pasa en la quinta región gracias Marcelo buenas tardes y ahora nos vamos más al norte porque este frente va a también afectar la zona norte del país en Atacama por ejemplo se están preparando también para esta situación vamos de inmediato a tomar contacto con Nathalie Olivares para que nos cuente más Nathalie buenas tardes si como están ustedes muy buenas tardes en la mañana la ciudad había amanecido con un sol bastante radiante pero a esta hora ya se cubrió completamente el cielo lo que sería un indicio de lo que va a pasar durante las próximas horas hace unos instantes la dirección meteorológica de Chile emitió una alarma meteorológica que da cuenta que al menos al norte de la ciudad de Copiapó caerían hasta 20 milímetros entre los días jueves y viernes en el sector del valle hasta 25 milímetros y también se acumularían cerca de 30 centímetros diarios de nieve en el sector cordillerano en el caso del sector sur se acumularían hasta 30 milímetros los días jueves y viernes en el sector costero en los valles al sur también en la provincia del Huasco podrían caer hasta 55 milímetros diarios de agua y en el sector cordillerano se acumularían también diarios 50 centímetros de nieve acá en la ciudad de Copiapó hay preocupación pero también hay preparación los vecinos ya están listos este aviso se viene dando desde la semana pasada y están resguardando sus viviendas porque por supuesto está latente el suceso que fue y que causó impacto acá en la ciudad el 25 de marzo del año 2015 con los aluviones no quieren que la situación se vuelva a repetir por eso están tomando ya medidas vimos en algunas viviendas donde están instalando los sacos de arena para evitar las filtraciones porque como ustedes sabrán y para la gente que no lo sabe también esta es una ciudad donde no estamos preparados para la lluvia una cantidad de agua como la que se pronostica es bastante por eso los vecinos ya están tomando los resguardos realmente hay que protegerla porque la vez anterior tuvimos un percance muy feo con la aluvión nuestra casa se inundó completamente el agua penetró por todos los costados así que ahora nos estamos recuperando especialmente estamos viendo el asunto de la caída de agua porque nosotros nos inundamos se revienta toda esa la caída de agua tienen los techos muy malos muy deteriorados y los recursos no les alcanza como para comprarlos ya así que por eso le solicité al señor alcalde y estoy muy agradecida que me cumplió con los 60 nylon el municipio de la ciudad también está tomando algunas medidas desde el lunes ya se están preparando para poder colaborar con los vecinos se están distribuyendo nylon pero lo están haciendo en vez de que los vecinos vayan al municipio están acudiendo a las poblaciones y haciendo la entrega a las juntas de vecinos para que ellos las puedan repartir y proteger sus viviendas ha habido una revisión también de los colectores de aguas lluvias principalmente las zonas bajas de la ciudad hacia el centro donde siempre colapsa aunque sea una lluvia muy pequeña de muy poca cantidad siempre este sector se inunda y por eso también están tomando esas medidas vamos a escuchar ahora las declaraciones del alcalde de Copiapó Marcos López decidimos entregar nylon de manera preventiva no en el momento de la lluvia sino antes de la lluvia estamos entregando también sacos vacíos para algunas juntas de vecinos que conocen su sector y que ellos mismos van a hacer las trincheras y por lo tanto esa es una segunda parte y la tercera es que vamos a tener sacos con arena en la doper cargados los camiones de manera que si se produce crisis en algún lugar llevar los sacos de basura y hacer las trincheras donde la gente demande porque cada lluvia es diferente destacar también que en el COE regional anunciaron que van a realizar la evacuación preventiva de algunos sectores principalmente precordilleranos para evitar problemas por si llegaran a haber bajada de quebradas y algunos otros convenientes con la cantidad de agua que pronostican que va a caer en la ciudad Natali seguimos bien pendientes de lo que pasa por esa zona gracias por este despacho buenas tardes bueno estamos preocupados de lo que está pasando en varios puntos harta preocupación hay sobre todo en la cuarta región en Coquimbo ya vamos a ir para allá pero antes queremos aprovechar que está Iván Torres con nosotros para ir ajustando los pronósticos Iván que se han mantenido muy digamos estables no han bajado en cantidades de agua se mantiene se mantiene la baja o lo que sube es poco significativo se mantiene dentro del rango yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver la imagen satelital porque hay una novedad ahora y la novedad es esta esta línea frontal no existía en la mañana ya está presente pero eso está precipitando acá en Santiago por eso empezó llorantes acá es una línea débil pero está presente no en todas partes hay lluvia Cajón del Maipo no tiene lluvia yo acabo de preguntar pero sin embargo el centro de Santiago sí tiene precipitaciones que son de carácter débil pero lo principal obviamente es esta banda frontal que se va a convertir en una línea de instabilidad vale decir esta misma masa nubosa blanquita son cúmulos son nubes que es desarrollo vertical de hecho van a dejar tormenta eléctrica en cordillera en precordillera entre la región de Coquimbo también la región de Valparaíso y parte de la región metropolitana especialmente al norte me refiero por ejemplo en Colina algunas tormentas eléctricas aisladas pero esta banda nubosa que es nueva que aparece hoy día da cuenta de la inestabilidad que hay en el aire de la energía que trae el sistema a pesar de que no está muy bien conformado como los sistemas clásicos esto no es clásico esto no es frecuente la cantidad de agua pronosticada insisto todavía está presente entre 60 y 100 milímetros prácticamente en la región de Coquimbo con una intensidad que yo creo que va a ser mucho más importante en el borde costero que en los valles yo creo que aquí se va a acumular mucho más agua eso es importante para ti en la región de Coquimbo es altamente más probable que los 100 milímetros o ese rango se produzca en la zona costera que es donde está lo más poblado la Serena Coquimbo un poco menos hacia el Valle del Elqui claro un poco menos hacia el Valle del Elqui pero siempre con montos altos ahora esto además viene acompañado de vientos fuertes estamos hablando de rachas de hasta 70 kilómetros en algunos sectores puede ser un poquito más pero en general las rachas van a estar del orden de los 70 kilómetros por hora 35 nudos y también por supuesto acá en la quinta región después se traslada el día jueves a viernes hasta la región de Tacama los montos 30, 60 milímetros también es mucha agua especialmente en Copiapó la isotelma cero nos favorece en ese aspecto va a estar situada desde los 3.000 metros 3.100 metros acá en el norte hasta unos 2.400 2.500 metros que es una isotelma normal para la época y para estos sistemas frontales Iván para aprovechar de aprender perdón me voy a cruzar un poquito lo que pasa es que nos cuesta entender a veces que una nube así traiga tanta agua pero según lo que entiendo esto se mueve como con una conducta ciclónica entra y va girando ¿no? así es y por eso que va a entrar así hacia la cuarta región y empieza a bajar o sea hay una rotación una rotación ¿no? esto es en tres dimensiones esto es como una pelotita que va girando en tres dimensiones ahora la cordillera es especialmente potencia las lluvias ¿por qué? porque para que se formen nubes el aire debe chocar contra una barrera montañesa y subir las nubes se van a formar cuando el aire sube si tenemos un flujo que va desde los valles hacia la cordillera y el aire choca contra esa barrera montañosa va a subir en forma forzada perfecto además de lo que trae la propia inestabilidad por eso es que llueve normalmente mucho más en cordillera precordillera que en el sector de los valles vale decir a barlovento de un objeto en este caso de un cerro llueve más que azotamento o sea después del cerro Pudahuel tiene menos lluvia que la quinta normal y menos lluvia que toda lava porque está azotamento de la cordillera de la costa importante lo que mencionas vamos hasta la serena Coquimbo para saber qué es lo que está ocurriendo a esta hora en que entiendo están limpiando canaletas entregando también sacos de arena está en ese lugar Antonio Arenas para contarnos más al respecto Antonio Antonio Gómez pero está en consola ya parece nada que ver con lo que estamos viendo en el mapa Antonio nada que ver Gonzalo Patricia pero estábamos muy atentos a lo que nos estaba contando Iván Torres porque es precisamente lo que esperamos aquí en la región a esta hora nubosidad parcial 18 grados bastante agradable la temperatura en la serena pero hay preocupación entre las autoridades y también los vecinos por este anuncio de este sistema frontal dicen que va a ser el peor de la última década para que ustedes se den una idea anualmente en la serena en promedio caen entre 60 y 70 milímetros de agua se espera que entre la madrugada del jueves y la madrugada del sábado esta cifra llegue a 100 o más milímetros de agua por ende va inevitablemente a causar una serie de estragos en la vida normal de las personas es por eso que los vecinos de distintos sectores de la región se están preparando para enfrentar este temporal como le han llamado y precisamente comprando una serie de artículos para proteger sus casas por ejemplo nylon botas de agua para poder desplazarse trajes contra la lluvia clavos canaletas planchas algunos de estos artículos ya están incluso agotados en las grandes tiendas y solo se encuentran en estas pequeñas ferreterías que aún sobreviven en los barrios otra de las preocupaciones son las bajadas de las quebradas que se suele habitualmente en el valle de Elqui también en el valle de Limarí esto es cuando se acumula barro piedras troncos y con la lluvia baja en forma de riada de aluvión cortando caminos y generando tal vez uno de los principales problemas en los últimos años aquí en la región cuando se enturbia los ríos desde donde se capta el agua potable las plantas de tratamiento se ven obligadas a cerrar y por ende se corta el suministro en la población ese es uno de los principales temores hoy en día entre los vecinos de la Serena y Coquimbo y es por eso que también hay cierta estampida se ha comprado mucha agua embotellada que ya se está agotando en algunos puntos vamos a revisar algunos vecinos esta mañana que llegaron temprano a las fronterías para abastecerse de algunos productos básicos para combatir las lluvias miren no canaletas nomás porque están agotadas los otros locales están agotadas las canaletas están agotadas entonces menos mal que aquí encontré y vamos a arreglar las caídas de agua y todo eso buscando un nylon para y ¿reguardar alguna cosa que tengo en la casa? sí estamos construyendo y no alcanzamos a terminar el techo así que obligado a a comprar nylon mucho plástico te digo cuando compré ayer plástico me queda medio rollo así que voy a buscar plástico de nuevo aparte que dicen que está agotado en todos lados yo hace dos años que estoy acá no más el año pasado no llovió mucho pero ahora todo lo que han dicho sí que me preparo mejor antes ¿para qué usar el nylon? es para poner para la delantera para que el agua no se apose en la parte de adelante porque si no se metería la casa tiene toda la razón la señora que escuchábamos el año pasado no llovió tanto llovió en la cordillera pero este año se espera que llueva en el borde costero y eso es lo que ha generado preocupaciones por eso que esta tarde a las 16 horas se reúne el comité operativo de emergencias regional para decidir entre otras cosas algo muy importante de acuerdo a lo que suceda esta tarde noche con el frente de mal tiempo se espera una decisión respecto a la suspensión de clases en toda la región durante jueves y viernes esto lo vamos a saber alrededor de las 6 de la tarde cuando la información actualizada respecto al sistema frontal llegue al poder de las autoridades revisamos las declaraciones del intendente de la región aproximadamente a las 4 vamos a plantear con convicción estamos en 3 escenarios 1 que se fortalezca el sistema 2 que tenemos la incertidumbre 2 que se mantenga tal como han sido los pronósticos o 3 que se debilita el sistema por lo tanto con esa información la mano vamos a poder tomar una decisión informada y por tanto vamos a comunicarlo a toda la región de manera inmediata esa es la decisión más importante que estamos esperando en general saber si es que va a haber clases o no jueves y viernes mientras nos cuentan por interno que en los vilos ya está lloviendo amigos mira buen dato pero que diferente se está comportando la llegada del sistema frontal Antonio buena imagen ahí con un sol prácticamente radiante en la serena ahí donde está justamente nuestro centro regional está muy cerquita del faro que tienes ahí atrás a tu espalda Antonio tú tienes recuerdo de los años más o menos en que se enfrentaron situaciones complicadas en Coquimbo entiendo que 2011 2015 hubo ahí problemas de inundaciones incluso se ha llamado a que la gente no estacionara los vehículos en los estacionamientos subterráneos de los edificios porque recuerdo que una vez se les inundaron todos ahí claro el problema además Gonzalo es que este sistema frontal viene acompañado de marejadas entonces la armada ha advertido que no se practiquen deportes náuticos que no se transite por el borde costero muchísimo viento y precisamente estas marejadas el 2015 muchísimo viento que el 2015 en marzo acompañado de marejadas viento y intensas lluvias generó inundaciones de subterráneo cortes de los caminos hacia el valle de Elkin varios puntos cortes de agua potable masivo en la ciudad estuvimos casi 3 días sin agua potable en marzo del 2015 producto de las lluvias que dicen no son tan intensas como las que están anunciadas en este sistema frontal bien vamos a seguir en contacto con ustedes allá en la cuarta región muchísimas gracias por tu informe sin duda buenas tardes le aprovechamos de preguntar Iván este cielo despejado no es para relajarse no podemos volver a la imagen satelital yo creo que es importante si ustedes se fijan acá está Serena el frente está acá y recién está llegando la parte trasera de él que es un frente secundario chiquitito está llegando justamente al borde costero de la región de Valparaíso y la parte sur de la región de Coquimbo por lo tanto no es de extrañarse que ya comience la precipitación justamente en esa zona y después ya en las próximas horas yo creo que ya en la noche en la noche a fines del día comience claro la precipitación a afectar ya el borde costero de la región de Coquimbo y la Serena aún queda espacio todavía para hacer algunas cosas porque esto va a llegar en forma bastante rápida en las próximas horas acá en Santiago ya estamos justamente con este borde nuboso lo más probable que ya la precordillera también de la región de O'Higgins la región de Maule esté con chubascos y también parte de la región del Bío Bío Iván es altamente probable que ya la noche sobre todo la madrugada de mañana jueves bueno esté lloviendo en todas estas zonas pero particularmente cuarta región donde va a ser lo más fuerte y de ahí no paren todo el día jueves o sea va a ser bien constante y con rangos por lo que he visto en algunos pronósticos bastante permanentes durante el día o sea orden de casi 40 milímetros hasta el mediodía y otros 40 en lo que resta de la noche ahora lo más intenso para la región de Coquimbo y la Serena se ve alrededor del mediodía y parte de la tarde de mañana jueves después en la madrugada también hay otro pic sin embargo en la mañana del viernes se ve que baja un poco la intensidad pero sigue sigue la precipitación y termina finalmente ya el viernes en la noche o parte de la madrugada del día sábado lo más probable incluso que acá al norte Serena me refiero a la región de Atacama esté hasta la madrugada del día sábado y los rangos de agua para la región de Atacama Atacama estamos hablando entre 30 y 60 milímetros es harto para ellos en algunos sectores un poquito menos pero de todas formas es mucha agua ya 20 milímetros para ellos mucha agua la condición es diferente a la que tenemos acá en la zona centro y sur del país veamos el pronóstico veamos el pronóstico para esta tarde en general precipitaciones de carácter débil durante esta tarde en algunos sectores sí en otros no pero en general esto tiende a a ser más frecuente y mucho más constante ya hacia fines del día la máxima diferente Curacabí ya tiene 16 grados por ahí vamos a andar Melipilla 15 Santiago centro 14 grados tiene 13 en este instante San José de Maipo tiene apenas casi 11 grados vamos a llegar a 12 entre los 12 y los 16 grados y con chubascos que son de diversa intensidad en general muy poco hasta la tarde noche pero esto ya en la madrugada obviamente y va a estar presente ya hasta el día viernes esas temperaturas dan un aspecto bueno de todo este manorama porque como son bajas temperaturas es un frente frío que no debería provocar deslizamientos al estar la isoterma más abajo la isoterma cero se va a situar 2.400 2.500 metros acá en el centro y hacia 3.000 metros en la parte norte que es un rango de isoterma apropiado para esta época eso es bueno es bueno para mañana jueves 10 y 14 en el centro de Santiago la precordillera el centro del oriente lo más probable es que esté cerca de los 13 grados el día viernes precipitación en declinación acá en Santiago hacia fines del día el sábado nublado parcial y el domingo nuevamente se nubla el domingo pueden caer gotas por el momento acá en Santiago no más de la tarde viene otro sistema pero del sur así que vamos a ver cómo se comporta ese día domingo por el momento nos quedamos hasta el día viene que es lo más interesante y después seguimos porque la próxima semana aparentemente el próximo jueves viene otro sistema acá en Santiago vamos a estar muy atentos a todas esas informaciones gracias por acompañarnos Iván nos vemos buenas tardes vamos con otras informaciones un carabinero un carabinero fue dado de baja al ser sorprendido conduciendo un vehículo robado vamos a conocer los detalles de lo que ocurrió Carla Gómez nos tiene los detalles Carla adelante buenas tardes hola cómo están buenas tardes y vámonos de inmediato hasta la comuna de Maipú porque un hecho que obviamente causó conmoción al interior de las filas de carabineros de Chile luego que un funcionario fuera sorprendido conduciendo un vehículo robado personal de la 52 comisaría de Maipú estaba realizando patrullajes cuando se dan cuenta de que un vehículo tiene encargo por robo se detiene a la persona se identifica como funcionario policial y al solicitar los antecedentes se dan cuenta que no manejaba la documentación perteneciente al vehículo él manifiesta que había comprado este auto hace aproximadamente 6 meses y que había dado otro en parte de pago sin embargo al revisar las informaciones del sistema se dan cuenta de que tenía encargo por robo del mes de abril desde un mall en Santiago es así como el funcionario debido a que no tenía la documentación correspondiente fue detenido y trasladado entonces hasta la 52 comisaría de Maipú el funcionario policial pertenece a la 21 comisaría de estación central y va a ser formalizado durante esta tarde tenemos declaraciones al respecto sobre este particular hecho de este funcionario entonces que manejaba un vehículo robado en la comuna de Maipú la persona que hizo la denuncia manifiesta que fue sustraído en un mall del sector oriente de la capital estamos haciendo las denunciaciones correspondientes no obstante ello el funcionario carabinero mantiene algunos documentos que no tienen tanta credibilidad al momento de su adquisición toda vez que este se hizo en forma irregular no tiene ningún antecedente con respecto a los propietarios como tampoco de la notaría en la cual se efectuó esta compraventa ahí teníamos declaraciones entonces por parte personal de carabineros de la 52 comisaría de Maipú entonces quienes realizaron esta diligencia precisamente en esa comuna con la detención de este funcionario policial que aún no ha sido entregada su identidad pero que va a ser formalizado en esta tarde en el centro de justicia entonces por la receptación de este vehículo y según lo que determina la investigación por el presunto robo entonces de este auto seguimos en la comuna de Maipú revisando otras informaciones policiales que ocurrieron en el día de ayer precisamente en la tarde y vemos la detención de parte de una banda delictual que se dedicaba al robo de camiones y también de vehículos bajo el sistema del portonazo personal de la dirección de investigación criminal del OS9 llegaron hasta un domicilio en la comuna de Maipú para dar con esta banda que se dedicaba al robo de camiones de carga ahí se encontraron diversas partes de distintos vehículos y 10 autos de lujo que habían sido sustraídos bajo el método como les decía del portonazo se logró la detención de 5 personas 10 autos recuperados y se estima que hay al menos 15 delitos acreditados por parte de esta banda que utilizaba estos vehículos que robaban en portonazo para posteriormente robar estos camiones y desarmar sus partes y posteriormente venderlas de esta forma tenemos declaraciones al respecto por parte del OS9 de carabineros con esto se desbarata parte de la organización criminal nosotros ya tenemos las identidades de los individuos que cometen los delitos violentos ahora viene una segunda parte o una tercera parte de esta etapa de la investigación que es que los propios afectados puedan reconocer a las personas que lo intimidaron ahí teníamos declaraciones por parte entonces de la dirección de investigación criminal tras este hecho la detención que vemos precisamente en las imágenes fue cuando estaba personal de la dirección de investigación criminal en este taller clandestino en la comuna de Maipú y cuando uno de estos delincuentes llama precisamente a otros de los que estaban detenidos en el lugar y es así entonces que ese llamado alerta de que iban nuevos camiones hasta este taller clandestino para ser desarmado y personal del OS9 entonces se dirige rápidamente a una de las calles y procede a la detención de estos sujetos en la vía pública pasamos ellos pasan a control de detención durante esta tarde también en el centro de justicia revisamos otras informaciones y hablamos de un robo a un empresario taiwanés de Jaime Chen quien fue golpeado intimidado por al menos cinco delincuentes que a esos de las nueve de la noche llegaron hasta su casa en la comuna de Las Condes ahí los sujetos amenazaron a la dueña de casa y cuando el dueño iba llegando junto a otras dos personas entonces lo combinaron a ingresar al domicilio para robarle un vehículo un Audi negro para luego darse la fuga por la comuna de Vitacura en algún momento se especuló que se trataba del embajador de Taiwán por la concordancia del nombre y apellido pero sin embargo esto fue descartado posteriormente entonces por carabineros de Chile sino que se trataba tan solo de un empresario y no del diplomático pasemos a escuchar reacciones también por parte de carabineros de Chile cinco individuos ingresaron al domicilio de un empresario taiwané donde primero abordaron al asesor al hogar y posteriormente al ingresar este empresario ellos llegan lo abordan y le quitan el vehículo huyendo con especies y dinero digamos dinero y joyas seguimos revisando informaciones policiales nos trasladamos hasta la comuna de San Ramón y vemos precisamente las imágenes de un violento asalto al interior de un local comercial en una estación de servicio cuando llega un delincuente solitario Jaime Alexis Humán Saunders de 34 años quien con un arma de fuego entonces amenaza a la encargada de este punto copé que en una bencinera que está ubicada en Américo Vespucio y cuando aparecen dos funcionarios de la CIP de la 31 comisaría eso de las 3 y cuarto de la mañana aproximadamente entonces logrando la detención de este sujeto que se trasladaba desde la comuna de Maipú a San Ramón precisamente para robar este local que ya vemos imágenes precisamente de un robo que había cometido con anterioridad al día 8 de mayo a eso de las 5 de la mañana por lo tanto ya estaba siendo investigado y personal de la CIP de la 31 comisaría de San Ramón entonces logra la captura de este delincuente que también va a ser formalizado durante la tarde en el centro de justicia bien Carla gracias por estas informaciones buenas tardes buenas tardes vamos con un incendio que afectó una fábrica de pellets esto es la ruta que une Temuco con Toltol si las llamas destruyeron dos bodegas y también maquinarias la pérdida sería millonaria Ricardo Cancino nos cuenta más Ricardo buenas tardes si que tal como les va muy buenas tardes ustedes ven a mi espalda las consecuencias de este incendio vamos a ver rápidamente ahora las imágenes captadas durante la mañana por el camarógrafo René Garcés a eso de las 8 de la mañana con unas llamas que eran bastante altas y que se propagaron con mucha rapidez en este punto en el camino que une a la ciudad de Temuco con la comuna de Cholchol aún en el radio urbano de la capital de la región de la Araucanía en este punto la empresa denominada llamada Servi Madera se vio afectada con este incendio de proporciones que movilizó de inmediato a los organismos de emergencia siete compañías de bomberos llegaron a este punto para ir en combate del fuego unas llamas reitero se propagaron con muchísima rapidez producto de la materia prima que había en estas dos bodegas que eran muy grandes primero y segundo en este punto estaban las fábricas de pellets un producto muy consumido en la capital de la Araucanía la ciudad de Temuco y que es ocupado para la calefacción de hogares en distintos puntos de la capital de la región de la Araucanía por lo tanto en este lugar había la siguiente materia prima acerrín madera y productos químicos de altamente inflamables de alta combustión muy fáciles y propicios para que el fuego avance con muchísima rapidez que es lo que lamentablemente sucedió en este lugar las causas aún son investigadas pero todo indica que una falla o un accidente más bien eléctrico habría sido la principal causa y que no comenzó hoy día sino más bien el día sábado cuando revienta una ampolleta en este lugar y se produce rápidamente producto de la serrín que estaba en el suelo una especie de foco de incendio que fue rápidamente apagado pero al parecer no del todo escuchemos lo que han señalado tanto el comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Temuco como también los propietarios de esta empresa Servi Madera afectados con pérdidas realmente millonarias que ascenderían incluso en un monto de 150 millones de pesos hay que darle para adelante porque perdimos todo lo de la peletera se perdió entero no tenemos seguro a nosotros hace muchos años que las barracas las aseguradoras no las aseguran por ser de alto riesgo esto se venía venía ya del día sábado el día sábado tuvimos un cortocircuito y cayeron una chispa se prendió y no seguramente no quedó todo bien apagado y resurgió el fuego una ampollita que reventó y cayeron chispas arriba cayeron chispas encima de la serrín recordemos que esta bodega se encontraban con toda la materia prima viruta y acerrín y cualquier tema de combustión que pude haber continuado tiene un desarrollo en estos días que pudiera ser eventualmente el origen de este incendio el departamento de estudios técnicos el cuerpo de bomberos de Temuco investiga las reales causas de este incendio sin embargo ustedes ya lo escuchaban esa sería la principal causa de este incendio se revienta el fin de semana una ampollita y claro la serrín hace que se mantengan tal vez algunas chispas todavía algo no se hizo bien lamentablemente en este punto el día sábado el fin de semana para poder ir en el combate de ese incendio que se generó aquel día algo se mantuvo algún viento una ráfaga de viento habría ingresado por las bodegas y algo habría sucedido que entonces se genera este incendio nuevamente en este lugar y consume absolutamente las bodegas de esta fábrica de pellets y también una antigua barraca ubicada acá en la ciudad de Temuco la ruta que une con la comuna de Cholchol lo informaremos pertinentemente respecto de lo que descifren los estudios técnicos del cuerpo de bomberos de Temuco que tengan una buena tarde igual para ti Ricardo gracias por el informe internacional hay artes informaciones internacionales de todo aquello nos cuenta Ivana López ¿cómo estás Ivana? ¿qué tal? muy buenas tardes claro vamos a empezar en Estados Unidos que vive realmente una tormenta política tras la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI James Comey es una decisión que llegó de sorpresa durante la tarde de ayer y que está desatando una polémica que muchos dicen va a dar para mucho va a dar para largo ¿por qué? bueno porque Comey estaba al frente de la investigación sobre los supuestos contactos entre Rusia y el comité de campaña de Trump la llamada trama rusa cierto que se cree pudo intervenir en las elecciones de Estados Unidos para ayudar a ganar a Donald Trump a ver los demócratas dijeron de inmediato cuando se conoce esta noticia esto lo está haciendo Trump para parar esa investigación algo que por supuesto la Casa Blanca no reconoce porque Comey es despedido bajo el argumento de no ser capaz de conducir de forma eficiente el FBI de hecho medios estadounidenses ya confirman hace pocos minutos que James Comey había pedido más recursos al departamento de justicia para seguir la investigación contra digamos contra Donald Trump de los lazos rusos y del comité de campaña del actual presidente justo antes que fuera despedido a ver qué pasa aquí con la investigación con la acusación que hace Trump contra Comey él dice bueno él fue incompetente porque él estaba también encargado de investigar los correos electrónicos de Hillary Clinton por el uso de su cuenta de correo privado cuando ella era secretaria de Estado que fue la principal fuente de ataque recordemos que tuvo Donald Trump contra Clinton durante la campaña de hecho Comey lleva a cabo esa investigación y el año pasado la cierra diciendo que ahí no había ninguna conducta delictual sin embargo 11 días antes de las elecciones Comey anuncia que se reabrió la investigación en contra de Hillary Clinton por los mails Clinton ha dicho hace pocos días que ella cree que eso influyó en su derrota entonces ahora los demócratas están pidiendo una comisión especial que pueda llevar a cabo esta investigación que vincula a Donald Trump con los rusos así que una comisión especial del Senado para que pueda llevar una investigación independiente luego que Donald Trump haya dicho que lo despide por incompetencia básicamente de todas maneras es una situación que políticamente ha generado un impacto realmente amplio generalizado en toda la sociedad en Estados Unidos y viene a ser otro pelo en la sopa otro elemento que viene a llenar el vaso de críticas contra la gestión de Donald Trump muchos ven en esta decisión una prueba de fuerza impresionante un abuso de poder de justamente sacar al jefe del principal policía cuando hay todo un manto de dudas y se está realizando una investigación precisamente en contra de Trump da para capítulo para temporada completa de la serie House of Cards porque en un principio claro se le acusa de haber intervenido en contra de Hillary Clinton que sus decisiones podrían haberle afectado y ahora Donald Trump lo saca del cargo cuando lo está investigando a él claro de hecho hay muchos que comparan este caso ya con el caso Watergate que terminó con la presidencia de Richard Nixon en los 70 ¿cierto? y estamos a la espera de quién va a suceder a James Comey porque si efectivamente el reemplazante del director del FBI va a ser un hombre que decida cerrar la investigación de los lazos entre Donald Trump y Rusia finalmente se va a comprobar que esa era la intención de alguna manera del presidente a esta altura no cabe mucha duda claro pero él dice que es por ineficiencia y que finalmente se lo van a agradecer veremos qué pasa veremos qué pasa nos vamos rápidamente hasta Brasil esta es una jornada clave para el expresidente más popular de ese país Luis Ignacio Lula da Silva porque ya debería haber comenzado el interrogatorio ante el juez anticorrupción Sergio Moro a través de esta declaración el juez Moro busca determinar si Lula recibió o no sobornos un lujoso apartamento de la construcción de la constructora OAS involucrada en la red de corrupción de Petrobras a cambio de ventajas indebidas en contratos públicos el líder histórico de la izquierda de Brasil sigue dividiendo a la población brasileña de hecho este lunes cientos de partidarios y también de detractores llegaron a acampar a Curitiba donde se va a realizar esta declaración la capital de la operación Lava Jato para respaldar algunos para rechazar otros a este exmandatario de 71 años que afirma que de las 5 acusaciones que pesan en su contra todas pretenden impedirle volver al poder en el 2018 recordemos que él está buscando una nueva reelección entre los cargos que se le atribuyen están el de corrupción pasiva lavado de dinero y obstrucción a la justicia la condena de este caso podría llegar entre 45 y 60 días más el juez Moro hizo un llamado incluso a los detractores y también a los que apoyan a Lula da Silva a que no fueran a acampar fuera de este departamento de justicia en esta ocasión pero no le hicieron caso así que se prevén disturbios durante la tarde en Curitiba en Brasil producto de esta declaración bien y la tensión va a estar también este miércoles en Venezuela porque la tensión podría elevarse todavía un poco más parte de la oposición ya está reunida en Caracas para la convocatoria de una protesta bastante particular llamaron a una protesta para defender la constitución pero también llamaron a armarse con excremento de animal para dicen ellos combatir el exceso de uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro en las manifestaciones que ya llevan sabemos 40 días y que han dejado 36 fallecidos van a marchar o al menos tratar de marchar ante el Tribunal Supremo de Justicia para nuevamente hacer oír su rechazo en contra de la asamblea constituyente que convocó Maduro y que ellos temen es una estrategia para aplazar elecciones y para que finalmente Maduro se quede mucho más tiempo en el poder hay 7 puntos de concentración en la capital venezolana se supone que el sello de la marcha de hoy también va a ser escudos pintados como la constitución venezolana bien nos trasladamos ahora hasta México así quedó el lugar afectado por una explosión de fuegos artificiales que dejó 14 muertos entre ellos 11 niños la tragedia se produjo en el marco de los preparativos de una ceremonia religiosa del 15 de mayo en San Isidro en el estado de Puebla en este contexto varias familias estaban probando los fuegos artificiales que iban a usar en esa procesión cuando uno de esos fuegos cayó dentro de una casa que almacenaba todo el material pirotécnico para el festejo eso entonces provocó la explosión 9 personas murieron en ese lugar y otras 5 murieron ya cuando estaban siendo trasladadas al hospital este tipo de accidentes relacionados con la industria pirotécnica es bien común lamentablemente en México que tiene una tradición con respecto al uso de fuegos artificiales en fiestas patrias en ceremonias religiosas bueno en la retina de muchos debe quedar la explosión del año pasado en el mercado de San Pablito de Tultepec cierto donde murieron 42 personas hay todo un debate porque las autoridades defienden que es un comercio perfectamente regulado que existe fiscalización que hay un protocolo para el uso de fuegos artificiales pero la evidencia no apunta ahí así que han tenido muchos accidentes de la misma naturaleza muchos accidentes en los últimos muy riesgosos además que están muy cerca de sitios poblados las fábricas exactamente y esta incluso era una casa que estaba operando como bodega de todo este material no tiene mucha pinta de regularidad exactamente bien terminamos en la encantadora Cuba cierto un nuevo hotel y centro comercial de lujo emplazado recientemente en el histórico edificio de la manzana de Gómez mantiene divididos a los cubanos fíjense que por un lado están los jóvenes que disfrutan sacándose selfies en este lugar y por otro los mayores que lo consideran una oda al capitalismo extremo una firma suiza fue la encargada de remodelar este edificio que tiene cinco pisos con lujosas habitaciones porque va a ser un hotel que se va a inaugurar en junio pero en la planta baja y lo más polémico son las tiendas que hay en este edificio marcas como Lacoste Mont Blanc emplazadas en el centro de una nación que está fundada sobre ideales de igualdad social pero donde cualquier cosa que ofrezcan ahí vale más de lo que cualquier cubano pudiera ganar en toda su vida un cubano que atende esta tienda por ejemplo gana 13 dólares al mes casi 9 mil pesos chilenos y una crema un perfume en este lugar puesta por lo bajo 50 mil pesos este edificio es por estos días entonces todo un fenómeno sociocultural con jóvenes que están encantados que se fotografían para subir a Facebook y mostrar prácticamente una victoria con este tipo de tiendas pero frente a ellos muchos adultos impresionados por lo que consideran un templo al consumismo más profundo que le enrostra de hecho a ellos todo lo que jamás van a poder comprar son los contrastes de una Cuba la parte de la transición que está viviendo Cuba exactamente la hija de Castro me llamó la atención dijo que ya confirmada bueno era esperar que nunca más iba a haber un Castro al mando de la isla ya no están estimando suceder a Raúl es parte es parte de lo que vive la isla después del restablecimiento a fines de 2014 de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos hay un tema muy pendiente y muy importante todavía que es el embargo que no se nos olvide porque es alguna de las principales demandas que tienen los cubanos hoy día porque si bien vemos esta escena de lujo exactamente el embargo sigue y la vida de los cubanos y la vida de los cubanos todavía no es lo que muchos esperan con Donald Trump se ve además difícil que vaya a haber un cambio muy difícil no deja de ser contradictorio esta tienda con productos a los cuales no van a poder acceder los mismos cubanos jamás gracias gracias por acompañarnos buenas tardes vamos con otras informaciones ante el envío de una fuerza de élite boliviana a la frontera con Chile el canciller Heraldo Muñoz dijo que es una decisión soberana de Bolivia pero recomendó prudencia mientras el presidente Evo Morales explicó que el objetivo de este grupo es combatir el narcotráfico y además anunció que envió una carta al Papa Francisco de todo esto nos cuenta más Valentina Ayala ¿cómo estás Valentina? buenas tardes hola ¿cómo están? muy buenas tardes expliquemos cuál es este grupo F10 que fue enviado a la frontera de Chile con Bolivia por parte de las autoridades bolivianas es un grupo de élite compuesto específicamente por parte del ejército de la armada y también de la fuerza aérea boliviana lo decían ustedes el canciller dijo que es una decisión soberana de Bolivia que explicó tanto el ministro de defensa boliviano como también Evo Muñoz que el objetivo de este grupo es combatir el narcotráfico en la zona ya están en la zona y se va a incrementar su presencia así lo anunció el ministro de defensa boliviano ellos son una fuerza especializada en acciones de control del narcotráfico y está compuesta por oficiales y suboficiales el canciller Heraldo Muñoz habló de este tema minutos antes de subir al avión acompañando a la presidenta Michelle Bachelet quien en estos momentos viaja a Indonesia y luego a China y ahí el canciller se refirió a esta situación vamos a revisar lo que dijo Heraldo Muñoz esta es una decisión soberana de Bolivia pero es una acción delicada no quisiéramos que esto escalara a algo peligroso la frontera es una frontera estable la de Chile y Bolivia que está normada por el tratado de 1904 y existen mecanismos de hecho de cooperación entre los dos países para combatir el crimen organizado de modo que yo creo que hay que recomendar prudencia al gobierno boliviano en estos momentos bien también en esta jornada habló Evo Morales sobre este tema lo decíamos en un comienzo explicó que el objetivo es luchar contra el contrabando en la zona en el norte de Chile vamos a revisar lo que dijo Evo Morales el equipo de ministros que va trabajando eso no es ninguna agresión a Chile si es importante molestiar algunas de nuestras fuerzas va a ser contra el contrabando no contra el pueblo chileno menos contra el gobierno chileno claro como ellos fomentan contrabando seguramente se sienten ofendidos por nuestras fuerzas armadas eso puede entender si hay algunas declaraciones de molestia cuando el gobierno va preparándose para luchar contra el contrabando bien todos estos hechos que hemos estado revisando se suman a la detención de nueve bolivianos el 19 de marzo pasado recordemos que ellos están detenidos en alto auspicio y fueron formalizados por robo con violencia aporte ilegal de armas y contrabando los quisieron venir a visitar autoridades bolivianas estamos hablando del ministro de defensa pero se le negó la visa y nuevamente una autoridad boliviana quiso hacer lo mismo estamos hablando del presidente del senado y se le negó la visa a esta autoridad también para ingresar a Chile ellos querían venir y conocer la situación de sus compatriotas detenidos en el norte del país y en relación con estos hechos el presidente Evo Morales anunció que envió una carta al Papa Francisco para que interceda por la liberación de los nueve bolivianos detenidos en Chile y además demandó enviar un delegado pontificio al penal de alto auspicio para resguardar los derechos de estos bolivianos los cuales son dos militares y siete civiles en la cuenta twitter de Evo Morales subió esta carta que se envió al Papa Francisco donde además denuncian que los familiares de estos bolivianos detenidos han sido revisados exhaustivamente en el penal de alto auspicio y además denuncia que no han recibido buenos tratos los familiares de los detenidos esto se suma además a una campaña en redes sociales con el hashtag liberen a los nueve en relación a estos detenidos en el norte del país muy bien Valentina muchísimas gracias por la información que tengas muy buenas tardes buenas tardes Andrés Vial ya nos acompaña para contarnos Patricia Gonzalo ¿cómo les va? con este frente con las lluvias que vienen para mañana a ver hay varios que mañana va a ser un día maravilloso prístino limpio despejado ¿en qué sentido? porque comienza la devolución de impuestos con la operación renta llega el chocoso llega el depósito al banco y muchos que están alegres en el switch también la Mónica Araya está feliz porque mañana canta Gardel en un día 11 de mes no es menor la famosa operación renta comienza la devolución de dinero sobre todo para quienes esta vez hicieron el trámite entre el 1 de abril y el 20 de abril y eligieron la opción depósito bancario la devolución que eso es prácticamente el 95% de la gente ya pero los que hicieron la declaración hasta el 20 de abril hay algunos que les va a llegar menos y otros que no les va a llegar nada se los voy a explicar vamos con la primera gráfica señor director cuánto es el total de gente que le va a llegar plata mañana jueves 11 de mayo primer pago 1.622.250 personas van a recibir este depósito bancario ¿parta gente? sí 709.000 millones de pesos casi un poquito más de 1.000 millones de dólares buen monto ¿no? para la mitad de abril perdón de mayo no es menor ¿quiénes por ejemplo van a recibir menos de lo que esperaban recibir? vamos con la siguiente gráfica no son pocos son casi 50.000 personas que van a sufrir retenciones como se dice a ver 46.000 personas retenciones por juzgados o entidades de educación superior por ejemplo créditos que le deben al Estado por el Fondo Solidario por el Fondo Solidario créditos estudiantiles también retenciones juzgados por ejemplo temas de pensiones alimenticias son 46.000 personas que van a recibir menos que tienen una retención pero hay personas que no van a recibir nada ojo tengan la sorpresa vamos con esa gráfica señor director son un poquito más de las 46.000 son 73.000 personas que no van a recibir nada aunque esperaban que recibieran algo en esta evolución de impuestos ¿por qué? 51.000 personas también por deudas con la educación superior 13.000 por deudas previsionales o laborales que no son menor 2.000 no son 21.000 2.000 por deudas judiciales lo mismo que decíamos deudas por el tema a la pareja como lo que dije anteriormente menciona alimenticia es un poco frágil pero ¿se van a enterar de esto ahora? se van a enterar de esto ahora y si quiere enterarse antes se puede meter al sitio de impuestos internos y ahí va a saber si tiene alguna retención si es que no va a recibir nada si es que le cayó el castigo por no pagar cosas que tenía pendientes de diferente ámbito esta plata ¿a dónde va a ir? que está retenida o le fue quitada de alguna manera lo explicó el tesorero general de la república todos estos dineros retenidos por mandatos de terceros son enviados a las instituciones que nos dieron la instrucción de hacer la retención esos no quedan en poder del tesoro público ya esa plata va a llegar a cada una de las entidades sea por ejemplo el juzgado sea la universidad sea la empresa o el trabajador al cual debía llegarle esa plata por temas previsionales o laborales no la vas a ver ¿ah? no la van a ver no la van a ver esas personas no la van a ver y vamos con la última gráfica tiene que ver con las siguientes personas que les queda por recibir estos dineros de la devolución de impuestos mañana lo decíamos quienes hicieron el trámite entre el 1 al 20 de abril el 18 de mayo es decir el próximo jueves quienes hicieron el trámite entre el 21 y el 26 de abril el 25 de mayo es decir en dos semanas más quienes hicieron el trámite entre el 27 y el 9 de mayo y el 30 de mayo todos los que eligieron la opción del cheque que es prácticamente minoritario minoritario debe ser todo el mundo la opción quienes por ejemplo también entregaron porque cuando uno hace el trámite tienen que entregar una cuenta bancaria si uno entrega una cuenta bancaria que es errónea que al servicio de impuestos interno cuando va a hacer el depósito le sale el error le va a llegar un cheque a su casa antes del 30 de mayo así que todas esas cosas para tener más información sii.cl ahí está toda la información yo me metí de 10 de la mañana había bastante y quienes para saber que tienen retenciones y cosas así es bueno saberlo en ese lugar perfecto ahí están todos los datos entonces de esta evolución de impuestos que empieza mañana en el primer tramo lo decíamos un día prístino y despejado ¿le gusta el cambio de hora o no? no me gusta el cambio de hora porque tengo una guaguita un año y medio y los cambios de hora y de sueño para las guaguas es por no decir traumático ahí donde más se nota ahí donde se nota a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de eso ya volvemos se viene el cambio de hora y quien tiene toda la información al respecto es Sebastián Cabezas ¿cómo están? muy bien así como toda la información del cambio de hora no es tan así no, pero la información práctica, técnica así es eso me gusta es técnica ¿cómo están? vamos a ver un par de gráficas para contarles un poquito la gente aún tiene problemas y se confunde un poco con esto del cambio de hora sobre todo en sus dispositivos móviles porque recordemos los Android y los iPhone funcionan absoluta y completamente diferentes tienen dos sistemas operativos que son bien particulares aquí lo vemos en el dispositivo Android usted tiene que ingresar a ajuste sistema y luego fecha y desactivar por favor esto es muy importante desactivar la función automática eso es clave es clave es clave porque recordemos que han sido modificados los plazos del cambio de hora y esta vez rige hasta el 12 de agosto este domingo 14 va a ser el cambio de hora y para algunos la definición es una hora más de carrete sí la noche va a ser más larga el sábado se puede decir sí va a ser más larga sobre todo para los de turno de noche acá en 24 horas.cl que van a ser un poco más pero en Android tienen que ir a ajuste sistema fecha y ahí a desactivar el sistema automático y ahí manualmente usted tiene que hacer el cambio de hora y qué pasa con los dispositivos iOS que es un poco más engorroso que en los Android y tiene que ingresar configuración luego general fecha y también desactivar este sistema automático ¿por qué les digo esto? porque mucha gente se confía con que su dispositivo va a estar alineado con estos cambios de hora y recordemos que ha sufrido también variaciones en las fechas puntuales por eso es importante revisar ahí en 24 horas.cl tenemos un artículo que es realmente un manual paso a paso de lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer y no confiarse ahora hay gente que también utiliza el despertador los televisores que también tienen que acordarse de cambiar la hora porque va a pasar y estoy seguro y se lo he firmado que muchos se van a atrasar el fin de semana porque no hacen este cambio hay que pensar que antes en estas fechas poníamos en la gráfica un reloj si hablábamos de cambio de hora era un reloj hay que atrasar el reloj ahora el teléfono el celular el teléfono el computador y también el televisor que son Smart TV que hacen la mitad de la pega de uno bueno los computadores la operación es más o menos similar es lo mismo es similar así que atención si usted quiere saber todo este proceso cómo hacerlo en 24 horas.cl tenemos varios artículos y este es un paso a paso son seis pasos donde va a salir de todo problema y el día lunes no se va a llevar una sorpresa que lo están llamando que no llegó al trabajo o sirve como excusa también ya se lo sabe oiga vamos a seguir hablando de este tema porque a algunas personas les da lo mismo a otras les carga el cambio de hora y a algunos les afecta el comportamiento del sueño o a los niños como decía Andrés Vial que también ahí se genera un cambio importante son ellos los que resienten más este cambio cómo prepararlos bueno queremos resolver todas esas dudas estamos en contacto con la doctora Evelyn Benavides quien es neuróloga de la clínica Universidad de los Andes cómo está doctora muy buenas tardes hola buenas tardes hola doctora el solo hecho de hacer un cambio de una hora realmente tiene un impacto en nuestro comportamiento sobre todo por ejemplo en eso que es tan esencial dormir en general las personas sanas los adultos sanos no tienen un gran cambio en sus actividades cotidianas por una hora más o menos de sueño la verdad es que estamos bastante adaptados y la gente sana puede adaptarse en forma rápida en uno o dos días a un nuevo horario de sueño sobre todo que ahora las mañanas van a tener más luz y en la tarde se va a oscurecer más temprano por lo tanto hay gente que va a salir más de día en la mañana a trabajar pero va a volver en la noche ya de noche a su casa en los niños escolares puede causar algún problema y lo ideal es poder en el fondo que los papás los acuesten un poquito antes 20 minutos antes 30 minutos antes y en el fondo para poder hacer la noche completa con los horarios de luz y noche porque el tema de que ya a las 7 y media de la tarde esté de noche va a generar que algunos niños tengan sueño más temprano por lo tanto se acuesten más temprano pero también se levanten antes de la hora y en el fondo vayan acortando su horario de sueño por lo tanto lo ideal en niños escolares o preescolares es tratar de mantener el horario lo más parecido al horario del día y la noche también las personas que tienen trastornos de sueño adultos que tienen insomnio o que toman medicamentos que alteran las fases del sueño igual lo ideal es que un par de días antes vayan adaptándose a este nuevo horario porque se van a demorar unos 4 o 5 días en lograr tomar este horario nuevo la gracia de este horario nuevo es que nos permite tener una hora más de sueño es menos complejo que el horario de verano en que se nos quita una hora de sueño si doctora en ese mismo sentido lo que usted está ahí contando ¿cuánto es lo que puede demorar en que una persona se pueda adaptar? usted nombraba que depende ahí si es que está o no consumiendo algún tipo de medicamento si es que se sufre algún tipo de trastornos pero lo menos que se puede demorar ¿uno o dos días? o sea un par de días ya el martes ya la mayoría de los adultos sanos ya está adecuado al nuevo horario si teníamos ahí en pantalla doctora cuatro tips como para hacer más fácil concebir el sueño ¿por qué hace mal quedarse o iniciar el sueño con televisores desprendidos o con pantallas encendidas? teléfono lo que pasa es que las pantallas la luz de las pantallas el teléfono tablet televisión generan un estímulo luminoso en el cerebro la luz entra por los ojos al cerebro y se censa como si estuviéramos de día el cerebro la verdad que no distingue mucho entre la luz del día y la luz de los artefactos tecnológicos por lo tanto se censa que estamos de día y se secretan hormonas en el cerebro que tienen que ver con el estar despierto y como son horas de noche después se trata de quedar dormido y estamos como peleando con el reloj biológico para tratar de quedarnos dormidos en un estado cerebral de vigilia por lo tanto lo ideal es una media hora antes de fijar una hora de sueño esa media hora antes evitar las pantallas evitar la luz intensa tener una luz bajita una luz de velador tener un libro un libro de papel ojalá o alguna actividad tranquila antes de dormir para en el fondo preparar al cerebro para tener un buen sueño muy bien doctora Benavides muchísimas gracias por habernos acompañado ahí se comienza a percibir también el mal tiempo con harto viento en el sector oriente de la capital muchísimas gracias por el contacto buenas tardes buenas tardes bien vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones nos habíamos quedado cantando si pues Camilo Sexto Camilo Sexto buenísimo vamos a ver a Camilo Sexto igual además uno como que las canciones de Camilo Sexto como la canta como con garras y uno se las debe saber todas es como que las tiene en el inconsciente como están ustedes día miércoles pero por una razón muy particular porque hoy día vamos a celebrar el día internacional de las madres así que tenemos panoramas especiales para todos ustedes que las van a celebrar el domingo y que se tienen que preparar entonces para hacerlo en grande les habíamos contado ayer que Ed Sheeran va a venir a nuestro país para dos conciertos el primero ha agotado el segundo está con localidades aún disponibles este británico que está la curiosidad de Sheeran es que se ha dado una vuelta y un festín por este lado del planeta está en Perú ha visitado el Cusco y no solamente ha disfrutado de la comida y la gastronomía peruana sino que además ha tenido la paciencia y el cariño de recibir a cuánto fan ha querido tomarse una foto con él así es que si revisan su Instagram o si revisan sus redes sociales se van a dar cuenta entonces que la está pasando tremendamente bien en su viaje al Cusco él se presenta este sábado 13 en el Estadio Nacional de Perú así es que lo más probable es que prendiendo los motores para rellegar a nuestro país la próxima semana donde probablemente también se va a querer dar un festín de algunos mariscos algún piquito de agua alguna cosita por ahí conocer la cultura local lo tenemos para recibirlos así es que también podría ser también podría ser ¿por qué pensamos en el Estadio Nacional para el Día de la Madre? porque podría ser también un regalo para todas esas madres jóvenes que quieren celebrar también hoy juntas hoy juntas madre e hija muy bien y ahora vamos a Camilo Sesto ¿cuál es la canción favorita de Camilo Sesto de ustedes? ya no puedo más vivir ¿cómo se llama esa? vivir así es morir de amor ¿qué se llama? ya Camilo Sesto jamás perdóname Melina perdóname es una gran canción porque además uno la puede usar para todos eso claro oye tenemos que cantar algo perdona porque en fin Camilo Sesto llega a nuestro país con saludo incluido pero fíjense que va a arribar este jueves 11 de mayo a eso de las 8 y media de la mañana ustedes ya lo saben este ídolo de la canción hispana se presentará este sábado 13 de mayo en Movistar Arena quedan algunas de las locaciones disponibles para verlo pero además de presentarse el sábado en Movistar Arena va a tener algunas actividades contempladas durante su estadía en Chile fíjense que tiene prevista una visita al Palacio de la Moneda este viernes 12 de mayo a eso de las 11 de la mañana y ahí va a tener un desayuno junto a diversas mujeres para celebrar adivinen que el Día de la Madre muy bien el evento tendrá como anfitrión a don Marco Barraza Gómez el ministro de Desarrollo Social así es que va a ser un desayuno ¿a qué hora es esto? como a las 11 de la mañana ¿y la gente ya ande por ahí por el centro? Capacito Capacito oye 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 ese sí que toquen el timbre para hacer la moneda oye pero vayan pero vayan con paraguas porque ya está lloviendo ese día bueno Camilo Sesto regresa a Chile para presentar su último disco no le pregunten más si se operó la cara ¿cuándo se ha operado? siempre viene siempre déjenlo déjenlo ser déjenlo ser jamás jamás se ha operado oye va a presentar su último disco Camilo 70 ¿por qué? porque tiene 70 años y además contiene 60 canciones entre éxitos y algunos temas inéditos pero no es solo Camilo Sesto el que va a venir Camilo Sesto se adelanta y nos saluda miren hola a todos mis amigos de Chile hombres, mujeres a todos el día de la madre quiero estar con todos el día 13 en el Arenas Movistar nos vemos tenemos una cita hasta pronto bien bien ven Camilo Sesto que además Camilo Sesto tiene un cariño tremendo por Chile y él reconoce que gran parte del éxito de su carrera en este lado del mundo se debe a su paso por nuestro país y a todas las generaciones que ha cautivado con sus canciones bien Camilo Sesto cambiamos siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora es por eso que mi alma llora buenísimo oye ya no puedo más ya no puedo más ya sigamos traje algo más o no si traje nos quedamos cantando traje es que muy bueno pop urbano algo de reggaetón mucha música llegada desde Australia ¿ustedes han escuchado a este talento que se llama The Minus? miren te debo reconocer que no había tenido el placer de conocer a este caballero te voy a decir que este señor inició su carrera por allá por el 2012 con su primer trabajo discográfico que se llama La Rumba y atención los que si saben de que estoy hablando esta canción se llama Vive y es uno de los éxitos más escuchados no solamente en las descargas digitales sino que también en algunas emisoras que todavía tocan música oye el 13 de mayo va a venir a nuestro país y va a presentar en la Luxor ahí en la avenida Macul aquí va a realizar el lanzamiento de su carrera en nuestro país con artistas invitados y entre ellos por ejemplo con Don Fulano ex fulanito también estará la locutora Mario Ron Masabe en el evento esto se llama Urban All Star o sea todas las estrellas urbanas el evento se va a realizar entonces con una fiesta a partir de las 21 horas y se va a extender hasta las 5 de la mañana bienvenido D- a nuestro país con todo el poder de la música y del baile ya lo saben entonces bienvenido D- en la Luxor cambiamos rápidamente y de la música nos vamos a ir al cine y les voy a contar buenísimas noticias para el cine chileno sobre todo porque esta comedia que es protagonizada por Javiera Contador es dirigida por Diego Roger que es el mismo director de Casado con Hijos y también de Alma y que además la acompañan Fernando Larraín y Daniel Muñoz y se llama Se busca novio para mi mujer para mi mujer tuvo un fin de semana tremendamente exitoso más de 23 mil personas ya vieron entonces ya Diego su marido que la dirige no quería contar tanto eso pero porque cuando las duplas son explosivas en la vida personal y también en la vida profesional es un mix que uno siempre envía porque a uno le gustaría que eso le pasara una envidia sana Se busca novio para mi mujer además lanzó esta semana la banda sonora de la película que ya está rodando que la compuso Pablo y la Vaca de Los Chanchos en Piedra y 31 Minutos y también Camilo Salinas íntimo y manistórico y Los 80 la dupla de compositores componen más de una veintena de melodías y la forma que forman esta banda sonora de la película Se busca novio para mi mujer la trama por supuesto ya la habíamos comentado sobre cuando un hombre de verdad se aburre un poco de su mujer y decide buscar alguna alternativa sus amigos lo asusan y le dice ¿cómo puede solucionar este problema? ¿qué onda le consigue un novio? oye Dirti esto que hagan tantas cosas juntos se van repitiendo siempre los mismos protagonistas con la jaguera que era el de el casado con hijo y Alma porque me recuerda a las películas como de Adam Sandler que siempre es el mismo elenco y además es una fórmula que funciona porque ellos se conocen tan y de pronto en el guion los diálogos más improvisados salen mucho más naturales y mucho más divertidos así que un aplauso por la película Se busca novio para mi mujer que ya llevó a más de 23 mil personas y se convierte en la película más vista en el primer fin de semana de este año 1997 1997 es que la música de Camilo Sexto pero hay más hay más porque se han preocupado de entregarnos alternativas para el Día de la Madre pueden anotar por ejemplo el romanticismo de Franco Simoni va a estar en San Monticello ahí este 13 de mayo también va a estar el flamenco de Diego Amador el músico español que hace muy poco estuvo en nuestro país para promocionar su último disco Soy de las 3000 se presenta este sábado 13 de mayo a las 20.30 horas en el Centro Arte Alameda el Pollo Fuentes también hace un concierto dedicado especialmente para celebrar a las Madres en su día este sábado 13 de mayo a partir de las 20.30 horas eso sí en el Casino Enjoy de Viña del Mar más abajito vemos a Ángela Carrasco y ojo con esto porque Ángela Carrasco si a lo mejor posiblemente alcanza a llegar a lo mejor coinciden los vuelos una de esas puede ser una sorpresa en el show de Camilo Sesto ¿qué tal sería ese reencuentro? Ángela Carrasco celebrará en Chile el Día de la Madre actuará este 14 de mayo en Espacio Don Oscar esto es en Avenida Pajaritos 41-51 en la comuna de Maipú un show íntimo donde va a recorrer la mayoría de sus éxitos y para finalizar los que quieran cantar con las canciones románticas de Alberto Plaza lo pueden hacer también este 13 de mayo en Casa Piedra no sé qué gente harto panorama para el Día de la Madre excelente bien variado lo mejor besuque el harto a las mamás de todas maneras los dejo muy bien pues que lo pase bien que la celebren mucho no se mojen mucho mañana ni pasado vamos a intentar vamos a ver ya que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana con ustedes también gracias Karen pausa ya regresamos llegaron hace un tiempo con la nueva oferta gastronómica de la sirena pero deambulaban entre ferias esporádicas o permisos temporales en la avenida del mar pero los food trucks ahora tienen un espacio físico permanente en pleno centro de esa ciudad es el nuevo boulevard que ya abrió las puertas a público para los amantes del sushi los fanáticos de los sándwich o bien si busca sabores internacionales aquí podría pasar una quincena completa probando los distintos platos que el boulevard de food trucks ofrece desde ahora en pleno centro de la serena un nuevo espacio que por fin organizó y agrupó a diversos carros de comidas y les puso freno de mano definitivamente en calles y en fuegos con eduardo de la barra lo que quisimos hacer en el fondo es poder darle un lugar un espacio a todos nosotros que no teníamos un lugar donde poder establecernos con las condiciones sanitarias y con las condiciones que el seremio salud digamos nos pide para poder funcionar con este estándar digamos lo que hoy día les presenta Michael es la posibilidad en forma permanente estar acá y presentar esta oferta además muy variada e innovadora a toda la comunidad particularmente del centro de la comuna de la serena Marcos optó por integrar los sabores de chile en rápidas preparaciones lo que nos gusta a todos los chilenos el rico sándwich el chacarero los barros lucos toda la gama de lomitos salchichas de distintos tipos también hacemos mención a algunos personajes históricos de nuestra infancia como el palmatorio de barrabase a solo pasos de distancia los celiacos también tienen opciones para degustar tenemos libre elección para comer comida con gluten o sin gluten ya tenemos las arepas que son a base de choclo rellenas con carne con pollo tenemos la cachapa que es una tortilla dulce así como Venezuela los sabores de México y también Brasil están presentes en el boulevard acá podrán encontrar las típicas cochinas que son los bocaditos típicos de Brasil que es una masita cocida bien rellena con pollo y son fritas drojientes arema de sangre y por supuesto el sushi no podía faltar en este rincón gastronómico nosotros estamos con todas las normas sanitarias y todo como corresponde vemos que además es un sushi bastante elaborado tenía incluso ahí con fuego sí claro sí tenemos hartas novedades tenemos envueltos en queso con flambeado sushi sin arroz atractivas ofertas culinarias pero que también son atractivas para el bolsillo muy conveniente 1200 precios fabricantes van desde los 3.500 hasta los 5.000 pesos una hamburguesa que a veces alcanza para dos personas de hecho la molesta es súper grande tenemos desde los 2.500 pesos hasta 5.000 y tanto que ya son más gourmet que son envueltos en mango con salsas de maracuyá hoy estamos fascinadas porque realmente está muy acogedor ¿cierto? muy acogedor y nos gustó comer comidas diferentes de todo yo creo que es lo mejor porque dentro del centro lo que más se necesitaba era traer más gente todavía entonces todo está concentrado en la avenida el mar y esto yo creo que está al nivel de lunes a sábado el boulevard abrirá sus puertas entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche agrupando parte de una oferta gastronómica que se cansó de deambular y desde ahora podrá encontrarla en un solo lugar con hambre terminamos justo para ir a almorzar con esa tentación nos despedimos que tengan una excelente tarde las noticias siguen en canal 24 horas chao hemos presentado 24 horas al día